y si ustedes son de esas personas que sin querer borraron una foto y la quieren recuperar ya sea varias fotos o vídeo pues en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos recuperar esas fotos que hemos borrado ya de nuestro dispositivo entonces bienvenidos a este su canal tecnol charlis y bien entonces para nosotros recuperar esa foto simplemente vamos a necesitar instalarnos instalar no una aplicación que será se estará dejando ahí en la descripción del vídeo para que vayan a descargarse así que una vez esta sería la aplicación entonces una vez ustedes hayan instalado y lo hayan descargado todo eso simplemente lo que vamos a abrir la aplicación y aquí tenemos dos opciones una que es para buscar las fotos y otra que es para buscar los vídeos entonces le vamos a dar acá dice search for los foros o sea buscar fotos perdidas le vamos a dar aquí aquí vamos a concederle el permiso porque requiere como indagar en el dispositivo de la carpeta para eso entonces vamos a regresar y como pueden observar aquí está haciendo como un rico ver de esas fotos que yo he borrado entonces no quise sentirte ok estos son otros tics que no da por ahí pero como pueden observar estas han sido fotos que ya yo he borrado de mi dispositivo incluso la he borrado de la papelería y como pueden observar aquí esto como que las recupera todas las fotos como pueden observar todas estas fotos que ustedes están viendo acá han sido fotos que yo la he borrado para verla o sea para recuperarla o verla simplemente para por ejemplo para ver una foto ustedes le dan ahí al cuadrito miren hoy esa foto bueno te lo dan ahí van viendo esa foto miren entonces la que ustedes quieren como recuperar ustedes lo van seleccionando yo quiero esta que quiero recuperar esta y así se la van como buscando como pueden observar lo van seleccionando le damos a los tres puntitos y quise eliminar permanentemente de ordenar contra el que fue lo que se hizo y aquí ya se esté se terminó de de o sea de ver todas las fotos que se han escaneado esperen si yo creo que todo fue por un lado que no era y esperen si vamos a darle de nuevo yo creo que eso se ahora se centró para otro lado ahorita entonces como les decía por ustedes recuperar una foto le van a dar aquí la selección y le van a dar donde dice recover this file entonces ese archivo ya se va a mostrar en su en su galería también lo pueden dar acá me dice save this file local o sea guardarlo localmente en la carpeta y así como pueden observar por acá tienen estas dos opciones por ejemplo si lo quieren ordenar del más chiquito el más grande o el mediano que el tamaño de la foto y todo eso como pueden observar entonces hasta que esta flecha no se termine de escanear no se ha terminado lo que es el recover completo o sea como la como la o sea rebuscando en el dispositivo mire ahí tú ves hace un foto que yo he ido hablando de mi dispositivo como pueden observar ahí van saliendo todas esas fotos mirenlo ahí todo eso que está aquí ya yo la he borrado porque a veces se duplican y eso y pa 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 entonces ustedes supieron entonces si ustedes quieren hacerla como de eliminarla definitivamente le dan ahí en clay nata y se van a borrar toda y ya le enseñe cómo pueden recuperarla no sé si se pueden recuperar como varias porque aquí no me deja por este apartado no me deja entonces por aquí tampoco entonces sería que la van a marcar le van a dar a los tres puntos de cualquier foto una vez esté marcada y le van donde dice guardar este archivo en el local y ya y ahí van a guardarse todas esas fotos entonces aquí se le pueden buscar lo que son en vídeos que ustedes hayan borrado menos lo que aquí salen todos esos vídeos como pueden observar entonces ya hay de esta manera ustedes pueden ver la foto que se borraron que la andan buscando y todo eso entonces esto sería todo espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que recuerden que el enlace lo va a encontrar en la descripción del vídeo déjenme un comentario y si le ha funcionado correctamente esta aplicación para si no así tratamos de buscar otra que funcione como más bien y así pero en el caso mío si funciona así que espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que recuerden dejar su like comentario y compartir el vídeo así que nos vemos en un próximo videito bye bye